En libertad fue dejado en la noche de este martes 6 de junio el ganadero Heriberto Urbina Lacutir, de 86 años, que había sido secuestrado el pasado 25 de abril en el municipio de Grumuní, en el departamento del Cesar. Luego de una comisión humanitaria que fue liderada por la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, recobró la libertad el reconocido ganadero en Norte de Santander. Es de anotar que el pasado sábado 3 de junio, familiares, amigos y el gremio de ganaderos del Cesar realizaron una manifestación con el propósito de exigir la liberación de Urbina Lacutir, que tuvo como punto de encuentro la feria ganadera en Valladolid y terminó en el municipio de Chiruaná, en el departamento del Cesar.